El presidente Biden y el derecho al aborto La política estadounidense está cambiando con la llegada del presidente Biden, especialmente en temas delicados como el aborto. Biden, siendo católico, tiene una posición progresista. Promete defender el derecho al aborto, un giro radical después de la administración anterior. La administración Biden está comprometida a proteger y expandir los derechos de salud reproductiva y el acceso al cuidado de la salud. Esta es una victoria para las mujeres. A pesar de la oposición de algunos grupos conservadores, Biden permanece firme en su postura. Afirma que el derecho al aborto es un derecho humano fundamental. El futuro parece más brillante para los derechos reproductivos bajo la administración Biden. Aunque la lucha no ha terminado, hay esperanza.